El próximo 25 de octubre los chilenos definiremos si se inicia un proceso para redactar una nueva constitución al votar por el apruebo o el rechazo. También definiremos qué organismo deberá redactarla. Una convención constitucional formada 100% por ciudadanos especialmente electos o una convención mixta constitucional con 50% de ciudadanos electos y otro 50% por parlamentarios. Cualquier organismo que se elija deberá respetar la regla de quórum de los dos tercios. Esto significa que para aprobar la norma que se proponga incluir en una eventual nueva constitución estas deben contar con el voto a favor de esta cantidad de integrantes de la convención. ¿Y esto cuánto es? Veamos. Ahí lo vamos a comenzar a revisar en la pantalla. Para la convención constitucional se necesitaría 102 votos del total de sus 155 integrantes. Ahora, en el caso de la convención mixta constitucional se necesitaría 114 votos a favor de sus 172 miembros. Además, y algo muy importante que destacar, la convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.